Confeccionar el cartel de licitación dentro de estos primeros meses del año es la esperanza de la Municipalidad de Pérez Celedón en torno a la construcción de la piscina olímpica que fue anunciada a finales del año pasado por el ICODER. Ya se tienen los recursos que está la parte importante, en este momento pues lo que se está es con toda la parte técnica ya de lo que es el confeccionar, elaborar el cartel de licitación que en su momento pues sale, que es a la parte que a veces demora más tiempo, la parte técnica, los diseños, el hecho de una piscina olímpica pues tiene sus complejidades técnicas. Todo el proceso para estos trámites están encabezados por los expertos del Instituto del Deporte. Estamos siendo guiados y obviamente pues dirigidos por parte del ICODER, de los ingenieros, ahí para poder pues tener un cartel lo más adecuado posible de acuerdo a las condiciones que tenemos en nuestro cantón. La expectativa sería que la obra de construcción comience en 2021. Es que durante este primer temestre podamos tener ya esa licitación como tal, ya la habilitación en el sistema de compras en el SICOPI, y que ya se pueda tener esa licitación para ver si en el transcurso de este año pueda dejarse pues ya los contratos listos e inicio de la obra. Es una expectativa que tenemos para que se pueda cumplir dentro de este primer semestre y que ya las obras puedan estar iniciando. Esta piscina tendrá una extensión de 25 metros por 50 y se construirán áreas de vestidores de mujeres y hombres, graderías norte y sur, oficinas administrativas, enfermería, recepción y sala de reuniones.